Para cerrar, maestros, un tema que no podemos dejar pasar. Así como en algún momento analizamos, desmenuzamos las acusaciones contra Ilio Ortiz, el dueño del periódico El Universal, que surgen de señalamientos de testigos cooperantes en el juicio contra Genaro García Luna, las acusaciones contra Ilio Ortiz son de recibir 25 millones de pesos mensualmente de Genaro García Luna para lavarle la carita, pues hoy hay señalamientos, y hay que decir también que muchos callaron o hasta defendieron al periódico El Universal, o muchos que se hicieron tontos con los señalamientos allá en Nueva York. Hoy hay señalamientos contra el dueño, pero del periódico Reforma, y yo pregunto, ¿sólo seremos los medios independientes como Sin Censura? ¿sólo serán periodistas independientes como Paco Cruz, como Jaime Hernández los que hablen de estos temas? ¿O podemos aspirar a leer a Sergio Sarmiento, a Denise Dresser, a la propia Carmen Aristegui, a los personajes que escriben o han escrito en el periódico Reforma? Los vamos a leer analizando esta situación. Juan Alberto Vázquez, quien tengo entendido, cubrió el juicio a Kit Ranier, el líder de la secta sexual Nexium, que investigó y publicó su libro, La secta que sedujo al poder en México, de acuerdo a Jesús García, periodista independiente del periódico La Opinión en Estados Unidos. Juan Alberto Vázquez informa que desde prisión Kit Ranier dice que el dueño del periódico Reforma lo quiere matar. En carta escrita de su puño y letra con motivo de una demanda civil que entabló contra el fiscal Merrick Garland y el exdirector Colette Peters, este célebre reo neoyorquino Kit Alan Ranier, acusó, y cito, que un multimillonario magnate de los medios de comunicación en México, a quien conozco bien, cuya hija era líder en mi organización, prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida y probablemente matarme. Dice Juan Alberto Vázquez que Kit Ranier se refiere a Alejandro Junco de la Vega, dueño del periódico Reforma, cuya hija Rosa Laura Junco fue discípula del acusado e incluso formó parte del primer círculo de lo que la organización Nexium se conocía como esclavas sexuales. Sin aportar pruebas de lo que acusa Ranier, escribió la misiva el 12 de noviembre del año pasado, aunque apenas se agregó al archivo del caso el 24 de febrero de este presente año. Esta demanda civil contra Mary Garland y Peters es parte de los esfuerzos de Ranier por recuperar su libertad. En junio del 2019, Kit Ranier fue hallado culpable de siete cargos entre los que se encontraban explotación sexual de una menor y sentenciado en octubre del 2021 a pasar 120 años en una prisión federal. Mi querido Paco Cruz.